Buenas tardes y de nuevo a todos bienvenidos a esta última parte del simposio empresarial que organiza Funsean cada año que comenzó este lunes y que por razones de la pandemia hemos ido desarrollando en forma online cada día. Nos toca en esta última sesión un conferenciante, presentar un conferenciante de primer nivel. Mariano Paciga Lupo, vicepresidente de ARIAE y miembro de la comisión como consejero de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Descenderé un poquito más en su presentación tras decir algunas palabras sobre la importancia de ARIAE. Porque ARIAE está siempre presente en estos simposios o prácticamente todos los años. Algun miembro de la asociación, algún regulador, nos dedica a toda la audiencia sus reflexiones y los proyectos que desde el órgano regulador se pueden estar llevando. Nada más señalarles que la Asociación Iberoamericana de Entidades Reguladoras de la Energía, ARIAE, comenzó su andadura en marzo del año 2000. Y hoy está totalmente consolidada. Tiene 27 miembros que abarcan todos los países latinoamericanos, más Portugal y España. ARIAE es muy importante a efectos del desarrollo del modelo regulatorio y del objetivo común de la sostenibilidad entre todos los reguladores. Permite esa plataforma conjunta de conocimiento y de intercambio consolidar un marco regulatorio que va a beneficiar al buen funcionamiento del sistema energético en todos los países implicados. Y no olvidemos que los actores en esos sistemas energéticos son en muchos casos las mismas empresas. Lo cual permite una gran seguridad jurídica en el funcionamiento del modelo tanto para operadores como para consumidores. Y de hecho, el objetivo, como se manifiesta y se materializa en otras plataformas a nivel superior internacionalmente, el objetivo final sería poder conseguir esa armonización regulatoria a nivel mundial. Lo cual permitiría unos costes de transacción mucho menores en beneficio del consumidor. Por tanto, el ser vicepresidente de ARIAE es muy relevante porque se tiene un papel decisivo en este objetivo, en el alcance, el objetivo que acabo de ser. Mariano Bacilupo está presente en los encuentros y en los cursos y en los debates sobre regulación de ARIAE desde el año 2005, porque en el año 2005 es cuando se incorpora en la entonces Comisión Nacional de Energía para gran satisfacción mía y le doy las gracias por la excelente tarea que desde el primer momento en que ejerció su función de destacadísimo jurista, toda la institución gozó de poder contar con uno de los mejores y mayores expertos, de los más reputados expertos en el derecho de la energía que tiene este país. Bien, Mariano, además de vicepresidente de ARIAE, como he señalado, es consejero de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, es un nuevo modelo institucional que todos ustedes saben que ha integrado diferentes reguladores, órganos reguladores anteriores, entre ellos el de la Comisión Nacional de Energía. Y es miembro, y me parece también muy relevante señalarlo, de la Sala de Recursos de la Agencia Europea de Cooperación de los Reguladores de Energía, de ARIAE. Es decir, es junto con otros miembros quien resuelve los contenciosos que allí le llegan, cosa no de menor importancia, porque esos contenciosos en este sector no van a ser, no presentan una curva decreciente, sino al contrario. Y también quiero señalar que es miembro de la Junta Directiva de la Asociación Española de Derecho de la Energía, DAEDEN, creada hace muy pocos años y que es una excelente iniciativa en la que él estuvo desde el primer momento y que están presentes los mejores juristas del derecho de la energía en España. Además, ha sido secretario del Consejo y director del Servicio Jurídico de la CNE, de lo cual, decía al inicio, fui y todos los que estábamos en CNE unos grandes beneficiados, y además fue el letrado jefe de la sección de estudios e informes del Consejo General del Poder Judicial. Obviamente, estas posiciones se alcanzan después de un gran esfuerzo y una gran acumulación de conocimiento, conocimiento que adquiere a lo largo de la realización de su licenciatura en la Universidad de Friburgo y después con la obtención del Grado de Derecho con el Premio Extraordinario. Bien, Mariano, gracias por estar aquí. Es un honor que estés en este simposio y te expreso este agradecimiento en nombre, me lo permito, de toda la audiencia que está esperando con ansiedad de intervención. Muchísimas gracias a la profesora María Teresa Costa. Muchísimas gracias, querida Maite, por tus amabilísimas palabras de presentación, que, bueno, yo creo que todos los que hoy nos acompañan han podido colegir fácilmente, que son palabras tributarias de una amistad de muchos años, y, por tanto, seguramente algo inmerecidas y exageradas. En todo caso, querida Maite, para mí es un honor y un motivo de extraordinaria satisfacción poder acompañaros hoy en el acto de clausura de esta novena edición del simposio anual de Funseam, que conserva incólume, intacto, el nivel de excelencia y de prestigio que ha tenido desde sus propios inicios. Por tanto, permítanme todos quienes hoy nos acompañan, quienes ahora me oyen, que por favor comience dedicando mis primeras palabras para expresar mi gratitud por esta amable invitación a la Fundación para la Sostenibilidad Energética y Ambiental, a Funseam. Quisiera personalizar este agradecimiento, como no puede ser de otro modo, en primer término en la figura del presidente de la Fundación, Antonio Yardén, pero también muy especial y sentidamente en otras dos personas con quienes me une, como veníamos comentando, una gran e intensa amistad desde hace muchos años. Me refiero al director general de la Fundación, al doctor John Batalla, y, cómo no, a la directora de la Cátedra de Sostenibilidad Energética de la Universidad de Barcelona, la profesora María Teresa Costa, a quien destaco especialmente, aunque solo sea por el hecho, podría hacerlo por muchos más motivos, pero hoy quiero destacar mi agradecimiento a María Teresa Costa, como digo, aunque solo sea por el hecho de que con ocasión de su etapa como presidenta de la Comisión Nacional de Energía en España, ostentó durante seis años, entre 2005 y 2011, la presidencia de ARIAE, de la Asociación de Reguladores Energéticos Iberoamericanos, a quien hoy tengo el honor de representar en este acto de clausura como vicepresidente. Bien, expresada mi gratitud, expresada mi satisfacción, es el momento de compartir con ustedes una serie de reflexiones. Si les parece, y pasamos a la siguiente diapositiva, la siguiente transparencia, querría anticiparles cuáles son los objetivos, cuál es el contenido de mi intervención. En primer lugar, aunque ya algo ha dicho a este respecto en su presentación la profesora Costa, quiero contarles lo que es ARIAE, qué hacemos, a qué nos dedicamos, cuáles son nuestras principales actividades. Sé que muchas personas que hoy nos acompañan nos conocen, pero otras seguramente nos conocen menos o no nos conocen, y por eso querría dedicar algunos minutos a hablar de ARIAE. Y, finalmente, quisiera compartir con ustedes los resultados y las conclusiones más relevantes de un informe, de un documento que juzgo realmente relevante y que ARIAE acaba de aprobar, hace escasas fechas, el pasado mes de diciembre, en su última Asamblea General, un informe, un documento sobre municipalismo y transición energética. Por tanto, un producto realmente novedoso, casi diríamos recién sacado del horno y que me honra extraordinariamente poder compartir con ustedes en esta sesión de clausura de este simposio, como digo, los resultados y conclusiones principales de este informe. Pero, si les parece, avanzamos a las siguientes dos transparencias para recapitular muy brevemente qué es ARIAE. Algo, como digo, ya ha introducido la profesora Costa. ARIAE es una asociación que, por cierto, existe ya desde hace 20 años, se constituyó en el mes de marzo del año 2000, hace escasamente 5 o 6 años. ARIAE, además, ya adquiere personalidad jurídica propia, se ha constituido como asociación al amparo de la legislación española, y efectivamente, como mencionaba la profesora Costa, hoy integra ya a 27 autoridades reguladoras de un total de 20 países. El hecho de que el número de autoridades sea superior al de países se explica por el simple hecho de, como todos saben perfectamente, en algunos países iberoamericanos no existe un regulador energético unificado, sino diversos entes reguladores, distintos entes reguladores, para el sector eléctrico de un lado, y para el sector del gas natural, o en general de los carburos y de los biocombustibles. Por otro lado, como sucede señaladamente en casos como los de Argentina, Bolivia, Brasil o México. Y además, forma parte también de ARIAE, la Comisión Regional de Interconexión Eléctrica, que es un organismo regulador supranacional, concretamente es el regulador supranacional del mercado eléctrico regional integrado de América Central. ARIAE es un foro de comunicación y de debate regulatorio, que soporta su actividad fundamentalmente en torno a sus reuniones anuales, reuniones anuales de sus reguladores, en sus actividades de formación y capacitación, en primer lugar para el propio personal técnico y directivo de las entidades que forman parte de nuestra asociación, pero también para personal experto de terceras instituciones. articulamos nuestro trabajo regulatorio, sobre todo de armonización regulatoria, fundamentalmente en torno a un total de seis grupos de trabajo, ahora me referiré brevemente a ellos, y hacemos una relevante labor de investigación y proselitismo, divulgación a través de la edición de libros, la realización de informes o documentos de trabajo, y a través de la transferencia de información mediante una base de datos regulatoria albergada en nuestra página web. Como digo, los trabajos de armonización regulatoria tienen lugar fundamentalmente en el seno de nuestros grupos de trabajo, grupos de trabajo con actividad muy intensa, muy activa, como les decía, son seis en total. Tenemos en primer lugar un grupo de trabajo de electricidad, que en la actualidad lidera el regulador energético colombiano, un grupo de trabajo de gas, que lidera en la actualidad también el regulador energético chileno, un grupo de trabajo de productos petrolíferos, que lidera la Agencia Nacional de Hidrocarburos de Bolivia, un grupo de trabajo de biocombustibles, que lidera la Agencia Nacional de Petróleo, Gas Natural y Biocombustibles de Brasil, un grupo de trabajo de Upstream, que dirige el regulador de hidrocarburos mexicano, y finalmente tenemos un sexto grupo de trabajo dedicado a consumidores, y que en la actualidad dirige el Ente Nacional Regulador del Gas de Argentina, Enargas. Pasamos a la siguiente transparencia. ¿Qué actividades está llevando a cabo ORIAE? ¿Qué hacemos? ¿A qué nos dedicamos? Pasamos a la siguiente transparencia. Bueno, como decíamos, fundamentalmente realizamos actividades de formación y de capacitación. Mencionaba anteriormente que los destinatarios de estas actividades son fundamentalmente el propio personal técnico y directivo de los entes asociados, pero también expertos en muchas ocasiones de terceras instituciones. Por no remontarme demasiado lejos en el tiempo, quiero mencionarles algunas de estas actividades relevantes que hemos realizado en los años recientes. Un curso o simposio sobre regulación para la promoción de energías renovables, Montevideo en el año 2018. También en el año 2018 un curso sobre mercados regionales de energía. En el año 2019 en Santa Cruz, en Bolivia, realizamos un curso sobre eficiencia energética. Y ya este año acaba de empezar. Sin embargo, ya hemos realizado dos interesantísimas actividades. Una sobre ciberseguridad y Data Hub. Y otra sobre análisis de planes integrales de energía y clima. En el marco de estas actividades juega un papel muy relevante la Escuela Iberoamericana de Regulación. En el año 2018 ha promovido ARIAE y que tiene dos sedes. Tiene una sede en Santiago de Chile, donde albergamos la Escuela Iberoamericana de Regulación Eléctrica y que gestiona un consorcio académico liderado por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Y tenemos una segunda sede en Lima, donde se aloja o se alberga la Escuela Iberoamericana de Regulación de Hidrocarburos, dirigida por un consorcio académico que lidera la Universidad ESAN de Perú. Además de lo que es la actividad formativa o de capacitación, ARIAE dedica esfuerzos a velar y proteger la independencia de los organismos reguladores energéticos. En general y obviamente muy en particular de aquellos que forman parte de nuestra asociación, con carácter periódico, realizamos encuestas para valorar el grado de independencia de los reguladores energéticos iberoamericanos. Hacemos encuestas para valorar la medida en que nuestros reguladores asociados cumplen con el índice de Gilardi. Hemos hecho ya tres encuestas en los últimos años, una en el año 2007, otra en el año 2015, y más recientemente en el año 2019. Y como digo, también destacamos por una actividad institucional comprometida en defensa de la independencia de los organismos reguladores energéticos, y lo hacemos mediante declaraciones institucionales de carácter general, como las que hemos podido emitir recientemente, sin ir más lejos, en la llamada declaración de Punta Cana de mayo del año 2019, o más recientemente aún en noviembre de 2020, la declaración de ARIAE acordada en el marco de la reunión de ministros de Energía de la Organización Latinoamericana de Energía. En aquellos casos en que hemos ocasional y puntualmente visto amenazada, en alguna medida, la independencia de los reguladores que forman parte de nuestra asociación, no hemos dudado en emitir pronunciamientos en defensa de la independencia de estos reguladores. Recientemente, bueno, digamos, en los últimos dos años, lo hemos hecho en relación con el regulador peruano, en relación con los reguladores energéticos mexicanos, y también con los reguladores energéticos de México. En el ámbito de las relaciones externas, muy importantes, que cultiva ARIAE, tenemos convenios de colaboración que disciplinan e impulsan y canalizan nuestra actividad. Tenemos convenios con la Comisión Económica de Naciones Unidas para América Latina y el Caribe, con CEPAL, con CEGIP, la Secretaría General Iberoamericana, con OLADE, la Organización Latinoamericana de Energía, con el Secretariado del Tratado de la Carta de la Energía, con el Banco Mundial, con la Corporación Andina de Fomento, y también cultivamos muy estrechamente las relaciones con otras asociaciones supranacionales de reguladores energéticos. Destaco aquí en particular a NARUC, que es la Asociación de los Reguladores Estatales de los Estados Unidos de América. Destaco a CER, que es el Consejo de Reguladores Energéticos Europeos. Menciono también a, como puede ser de otro modo, pues formamos como asociación parte de ella, de ICER, que es la Confederación Internacional de Reguladores Energéticos, y menciono también a otras asociaciones regionales de reguladores energéticos, como en particular ERRA, que es la Asociación de los Reguladores Energéticos del Este de Europa y de Asia, y MEDREC, que es la Asociación de Reguladores Energéticos de la Cuenca Mediterránea. Finalmente, forman parte también de nuestras actividades, nuestras publicaciones. Publicamos diariamente noticias de nuestra propia asociación, sobre materias relacionadas con la regulación y la transición energética, en nuestros distintos canales, en nuestras distintas cuentas de redes sociales. Mantenemos activa y actualizada una importante base de datos de regulación energética, la que ya me he referido y que está alojada en nuestra página web, que animo a todos ustedes a que consulten y colaboramos con el Hub de Energía del Banco Interamericano de Desarrollo. Bien, pasamos entonces a la siguiente diapositiva. Ya me voy a ir refiriendo, como digo, a uno de nuestros productos más recientes, de los que nos sentimos particularmente satisfechos, el informe sobre municipalismo y transición energética, que es un producto que yo creo que encaja particularmente bien en la orientación, precisamente, de este simposio de FUNCEA. Como les mencioné, ARIAE, en su última Asamblea General, celebrada el día 10 de diciembre del pasado año, aprobó este informe sobre municipalismo y transición energética, que pretende ser un verdadero manual de buenas prácticas para alcaldes y responsables en general de administraciones locales. Saben bien que Iberoamérica es la región más renovable del planeta, no solo por su mix energético actual, con esa presencia importante de la energía hidráulica, sino también por sus recursos naturales renovables y por sus inmensas potencialidades en el futuro. Sin embargo, el cambio climático también afecta a Iberoamérica, porque los países en desarrollo están en general menos preparados para enfrentarse a sus consecuencias. Además, en esta región se presentan también problemas muy agudos, a los que se ha hecho mención en mesas anteriores de este propio simposio, problemas muy agudos, como digo, de contaminación a nivel local, especialmente los derivados de la intensidad del tráfico urbano y de la climatización en las ciudades. Por ello, las acciones contra el cambio climático en la región tendrán simultáneamente consecuencias muy positivas también para la calidad del aire de las ciudades de Iberoamérica y, por ende, para la salud de las personas que en ellas habitan. En ARIAE estamos firmemente comprometidos con la transición energética y con la lucha contra el cambio climático. En ARIAE hemos debatido y analizado en varias ocasiones los elementos regulatorios básicos de la transición energética. Energías renovables, eficiencia energética, electromovilidad, etcétera, etcétera. El mundo entero mayoritariamente asume esa necesidad y los europeos estamos liderando este compromiso y España por la historia y cultura común con Iberoamérica tiene la responsabilidad especial de colaborar en afrontar este reto planetario con nuestros hermanos de Iberoamérica. Por ello, se ha elaborado este informe al que me voy a referir de inmediato tomando como base la realidad española. Animo a todos ustedes a consultar este informe que pueden descargar, consultar y descargar en la página web de ARIAE. Pasamos entonces a la siguiente transparencia para adentrarnos ya en el contenido de este informe. Sabemos todos perfectamente que la humanidad afronta en la actualidad dos graves problemas. De un lado, la crisis sanitaria y también económica derivada de la terrible pandemia que ha ocasionado la COVID-19 y por otro lado, afrontamos, como ya mencionaba, los tremendos efectos del cambio climático causado fundamentalmente por la utilización de combustibles fósiles. Sin embargo, el estado actual de la tecnología nos permite movilizar inversiones competitivas para reactivar la actividad económica que además sean medioambientalmente sostenibles y necesarias para la transición energética hacia una economía plenamente descarbonizada. Energías renovables, vehículo eléctrico, baterías, contadores inteligentes, digitalización de las redes son los vectores de esta transición. Y se deben acelerar las inversiones masivas necesarias para descarbonizar nuestra sociedad y nuestra economía, para electrificarlas en todos aquellos usos energéticos que puedan ser o que sean susceptibles de ser electrificados. Porque el sector eléctrico tiene un efecto tractor importantísimo en la economía, tanto en la fabricación de bienes de equipos eléctricos como en el montaje de instalaciones eléctricas en todo el territorio. Por lo tanto, el enunciado reto a medio plazo se convierte en una necesidad actual de impulsar el desarrollo de la economía que en estos momentos se encuentra sumida en una profunda crisis. La crisis económica producida por la pandemia de la COVID-19 puede revertirse, puede recuperarse mediante inversiones en transición energética. Por otra parte, las ciudades y pueblos ocupan relativamente muy poca superficie, pero tienen gran relevancia en el consumo de energía y en el cambio climático. Según la ONU, con el 3% de la superficie habitable del planeta, las urbes representan entre el 60 y el 80% de la población mundial que vive en ciudades de más de 10.000 habitantes. Y esta población sufre de forma progresiva los efectos del cambio climático en forma de olas de calor y de otros fenómenos meteorológicos extremos como los que hemos vivido en los veranos de 2019 y 2020 en toda Europa occidental, pero también, como digo, otros fenómenos meteorológicos extremos como sequías e inundaciones a lo largo y ancho de todo el planeta. Pasamos entonces a la siguiente transparencia. La importancia del municipalismo en la lucha contra el cambio climático y en la transición energética. Ciertamente son los estados o las instituciones de gobierno de los estados las que establecen las políticas y los planes de acción obviamente con la colaboración relevante de los organismos reguladores energéticos pero los ciudadanos y los municipios son quienes deben aplicar las acciones concretas. Los ayuntamientos o las municipalidades definitiva las administraciones locales son las administraciones cercanas a los ciudadanos que pueden concienciar a estos e implementar medidas e iniciativas de forma eficaz en aras de la transición energética. Están particularmente bien posicionadas para ello porque tienen las competencias para promover el uso inteligente de la energía y porque pueden emplear un proceso participativo ampliamente participativo para la adopción de estas medidas. Además, como en cierto modo el cambio climático ya es inevitable las administraciones locales tienen en sus manos numerosas posibilidades para afrontar estos retos. Supone que en el futuro se puede hablar de ciudades resilientes es decir, ciudades adaptadas positivamente a los cambios cumpliendo con su papel de gestión más cercana a la ciudadanía y urbanísticamente sostenibles a corto plazo. Generalmente las políticas municipales actuales están orientadas a la mitigación de los efectos del cambio climático pero prácticamente no se han desarrollado políticas de adaptación. Ahí tenemos una asignatura pendiente. La estrategia de abajo arriba bottom up de la base a la cúspide y desde los gobiernos y administraciones locales a los gobiernos estatales o incluso supra estatales resulta más eficaz por la proximidad y la adaptabilidad de sus actuaciones. El principio de subsidiariedad debe estar por tanto intensamente presente en las políticas de prevención del cambio climático. Pasamos a la siguiente diapositiva. En este informe sobre municipalismo y transición energética ARIAE ha incorporado un amplio catálogo de medidas e iniciativas a disposición de las administraciones locales. existen muchas iniciativas en la regulación energética para afrontar la transición pero no han sido suficientemente desarrolladas desde la óptica de su aplicación por las administraciones locales. Como he señalado en el trabajo que comento se muestra un catálogo amplio de medidas de posibilidades de actuaciones a modo de un manual de buenas prácticas para que las administraciones locales tengan conocimiento de ellas y puedan ponderar su aplicación para mejorar el nivel de vida de sus ciudadanos al tiempo que se encuentran alineadas con las medidas que adoptamos e impulsamos a nivel global. En el informe por tanto se relacionan estas medidas se ordenan en función de la menor a mayor complejidad que reviste su aplicación y por este criterio con arreglo a este criterio se distribuyen también según el tamaño del municipio y por tanto de sus potencialidades institucionales organizativas y económicas. ¿Qué aspectos abordamos en el informe? Abordamos naturalmente la proyección del acuerdo de París y de los objetivos de desarrollo sostenible sobre el ámbito local. Dedicamos una particular atención al marco sobre clima y energía para el 2030 de la Unión Europea integrado por un lado por el importante y aún reciente paquete legislativo de energía limpia para todos los europeos el célebre Clean Energy Package el último el último paquete normativo de la Unión Europea en la que se alinea la política energética cabalmente en los objetivos de acción climática y que ahora se ha visto complementado e intensificado en sus objetivos en el marco del Pacto Verde Europeo del Green Deal donde hemos incluso intensificado los objetivos que son más ambiciosos en todos los órdenes hemos incrementado hasta el 55% el objetivo de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero en relación con los niveles de 1990 hemos incrementado hasta el 32% el objetivo de cuota de energías renovables en el consumo de energía final y hemos elevado hasta el 32,5% el objetivo de mejora de la eficiencia energética con respecto al consumo de energía tendencial también dedicamos una atención especial al marco estratégico de energía y clima en España no podemos dejar de mencionar las importantes conclusiones de la comisión de expertos que se formó en el año 2017 y en las iniciativas normativas en las estrategias más recientes la ley de cambio climático y de transición energética la que ya se ha hecho mención en sesiones anteriores de este simposio y cuyo proyecto encara ya la recta final de su tramitación parlamentaria en las cortes españoles en el parlamento español la estrategia de transición justa el plan nacional integrado el PENIEC el plan nacional integrado de energía y clima para el periodo 2021 2030 o por qué no mencionar aunque se desenvuelva en un orden más simbólico la declaración de emergencia climática y ambiental en España del año pasado pasado mencionamos también nos referimos también a algunas otras iniciativas importantes como el pacto mundial de los alcaldes por el clima la red española de ciudades por el clima en España la declaración de las ciudades por una transición energética justa y democrática o en general las aportaciones que hemos venido generando en el seno de la comunidad iberoamericana y muy en particular en el seno de ARIAE pasamos a la siguiente diapositiva para ir concluyendo lentamente este informe se nutre de las aportaciones relevantes que hemos solicitado a destacados expertos y personalidades a las que me refiero en esta diapositiva como pueden ver hemos contado con personalidades de la talla de Rebeca Greenspan actual titular de la Secretaría General Iberoamericana de André Pepitone presidente del regulador eléctrico brasileño y actual presidente de ARIAE Alfonso Blanco de Olade Miguel Arias Caniete antiguo comisario de Energía y Clima de la Unión Europea Mariano González del Banco Mundial Ariel Yepes del Banco Interamericano de Desarrollo Guillermo Zúñiga antiguo regulador mexicano de Earth Justice José María Marín Quemada antiguo presidente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia Joan Herrera antiguo director del Instituto para la Diversificación y el Ahorro Energético de España Fernando Ferrando de la Fundación Renovables José Donoso de la Unión Española de la Fotovoltaica Marina Serrano actual presidenta de la Asociación Española de Empresas Eléctricas la abogada Isabel Basas el profesor Tomás Gómez de la Universidad Pontificia comillas reputado experto y antiguo regulador español Alfonso Arroyo de Nerajén y como no la valiosísima colaboración de nuestros alcaldes a su cabeza Abel Caballero alcalde de Vigo y actual presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias pero también a la Colau alcaldesa de Barcelona Julio Millán alcalde de Jaén o Víctor Puga alcalde de la escala y concluyo ya en la en esta última transparencia con la relación el catálogo de medidas que desarrollamos y ofrecemos y ponemos a disposición de las administraciones locales destaco entre otras los planes de optimización energética municipal para optimizar precisamente el consumo energético de las dependencias y de los servicios que prestan las propias administraciones locales los planes de acción para el clima y la energía sostenibles de carácter de carácter local los las actividades de información y formación de los ciudadanos y los técnicos municipales en transición energética la introducción de criterios ambientales y de eficiencia en la contratación pública municipal la simplificación administrativa en los procedimientos de otorgamiento de licencias y autorizaciones las mejoras en el alumbrado público las medidas de fiscalidad de fiscalidad local y también de ayudas directas de subvenciones los planes de adaptación al cambio climático muy en particular porque guardan además relación con la anterior con la anterior sesión los planes integrales de movilidad sostenible con medidas como la peatonalización de los centros urbanos la creación de zonas o áreas de bajas emisiones donde se restringe el acceso y la circulación de vehículos en función de sus emisiones creación de aparcamientos disuasorios en la periferia de las ciudades el refuerzo del transporte público el incentivo del uso de la bicicleta y de otros elementos de movilidad urbana sostenible muy importante también las medidas de edificación sostenible también como insertadas las medidas en las estrategias de pobreza energética las mejoras en la eficiencia de las instalaciones de potabilización de abastecimiento y depuración de aguas y por último incluimos también algunas propuestas y algunas medidas en el ámbito de la organización de las administraciones locales proponiendo la creación de estructuras tales como agencias municipales de energía o la creación de específicas comisiones municipales para la transición energética bueno todo esto es naturalmente tan solo una brevísima síntesis de los contenidos de este informe y en particular de las medidas actuaciones e iniciativas que proponemos y ponemos a disposición de las administraciones locales para promover la transición energética y de este modo contribuir de modo eficaz y decisivo desde el ámbito local a la lucha contra el cambio climático bueno me he de detener aquí creo que ya he agotado con creces el tiempo que se me había que se me había otorgado ruego excusas por el uso excesivo del tiempo reitero nuevamente mi gratitud a Funceam por la posibilidad de que ARIAE haya podido compartir este acto de clausura con todos ustedes y que hayamos podido dar a conocer a nuestra asociación y algunas de nuestras actividades y naturalmente permanezco a su entera disposición muchísimas gracias y hasta pronto gracias 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 gracias